Hola amigos y muy bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos otro vídeo de reciclado solicitado por ustedes. ¿Qué se puede hacer con un ventilador roto o viejo? Los mejores para el reciclado y jolgorio del juntamugre son los ventiladores de pie, como este que ven ahora que traje del desguace. Les daré algunas ideas para el aprovechamiento de sus partes y como siempre propondré algunos proyectos para hacer con el despiece y ustedes dirán si les interesa que los haga en algún otro vídeo. A quedarse que el vídeo les va a gustar. Bueno, no se crean que cuando traje del desguace esta porquería estaba así de limpia. Esto tenía una grela impresionante, pero le hice una buena limpieza con un trapo con nafta para no decir palabrotas cuando me engraso y después me hagan pagar con dislike. Seré un profe educado hoy. Para empezar vamos a desarmar y ver qué es lo que podemos aprovechar. Como me interesa que vean cada parte que podemos reutilizar voy a tratar de hacer funcionar el adefesio para que vean cada pieza. Seguro ustedes si van a desarmar un ventilador de la casa será porque no funciona, porque no anda o porque está roto, pero algunos tendrán un problema y otros otro diferente. Está bueno que este funcione para que yo así les pueda mostrar todas las partes y todo y así ustedes sepan a qué proyecto se tienen que enfocar con la parte que esté buena del que ustedes desarmen. Bien, comenzaremos sacando las paletas y el protector. Con las paletas tengo un proyecto pendiente para hacer un generador eólico. Está en la cola. A este no me lo pidan porque sí o sí lo voy a hacer en cuanto pueda. Las vamos a guardar entonces a las paletas para eso. El protector, bueno, no hay que ser un genio para darse cuenta que es una parrilla hecha y derecha para el asado del domingo. En el video este que están viendo en este momento no usé el mismo protector de este ventilador porque este que rescate estaba un poco mejor para ese fin. Ahora, bueno, después de comer el asado vamos al motor. En la parte trasera tiene una caja reductora que si llega a funcionar el motor está buenísima porque en el mismo motor tendremos dos velocidades. Podremos usar la parte de bajas revoluciones para mover, por ejemplo, un globo de espejos de boliche, pero digo un buen globo, uno bien morrocotudo porque tiene muchísima fuerza. Así que viene muy bien para hacer una cosa como mover un globo de estos, pero de los más grandes. También tengo la idea de hacer con esta parte, con la parte que va a bajas revoluciones, una bobinadora de transformadores. En algún video voy a enseñarles cómo calcular y construir transformadores. Próximamente tengo la idea de hacer algo de estos mostrándoles cómo hacer un variac y tendremos que bobinar. Así que este proyecto de la bobinadora estaría bastante bueno si ustedes lo quieren. También la podemos usar para algún otro proyecto que necesitemos que el movimiento sea lento. En el eje principal de alta velocidad tiene unas 3200 vueltas por minuto y bueno, podemos adaptarle la piedra amoladora o hacer una máquina combinada como la que está en la I o una centrífuga para laboratorio. Hay un video de mi época de cine mudo sobre cómo hacer una centrífuga. También les dejo en la I el link a ese video. Está pobrecito el video, pero bueno, se entiende. Voy a desarmar ahora la caja reductora para que veamos cómo está. Por la parte superior tiene dos tornillos que los vamos a quitar y una especie de mariposa que se desenrosca. Ahora, ojo, que adentro de la caja hay grasa y te podés engrasar hasta las cejas. Bueno, ahora quitamos los otros dos tornillos que los fijan al motor en sí y dejamos expuesto el sinfín. Parece que los engranajes, después de haberlo limpiado a esto, están bastante aceptables. Ahora, bueno, vamos a probar a ver si el motor gira libremente y olfateamos el interior. Si está quemado, vamos a sentir el olor a barniz quemado característico, aunque haga mucho tiempo que se quemó. Este no tiene olor, pero bueno, está bastante agarrado. El eje no se mueve bien y lo vamos a desarmar quitando las cuatro tuercas que sujetan las tapas. Para sacarle el óxido al eje con lija fina y ayuda de San WD-40. Y bueno, ahora sí quedó livianito, quedó perfecto. Lo vamos a armar nuevamente al conjunto. Y estos motores son de corriente alternada. Como ya les dije, tienen más o menos 3.200 vueltas. Y de los bobinados salen tres cables. Otra característica es que llevan un capacitor. Si el motor está quemado, les recomiendo que igual lo desarmemos y limpiemos para que quede bien livianito, porque lo vamos a poder usar en el generador eólico que antes les comenté. Los cables del motor van a una caja que tiene una llave que regula la velocidad del motor. Está hecha pedazo. Adentro encontramos una especie de transformador. Esto está feo. Y tiene olor a barniz quemado. Debe ser este uno de los problemas que tiene este ventilador. Si estuviera bueno, puede ser interesante usarlo como regulador para el propio motor o para algún otro motor de más o menos el mismo consumo. También vemos el capacitor, que es este amarillo. Y bueno, vamos al tablero de pruebas para probarlo. Es un tablero con una lámpara en serie, que si les interesa, pueden ver en la I, en el costado superior derecho, cómo está construido. Bueno, lo conectamos acá con las puntas de prueba y parece que no anda. Sin embargo, si le damos un envión al eje, con la mano arranca. Bueno, cuando el capacitor está malo, el motor generalmente hace este trabajo. Queda vibrando y no arranca. Voy a cambiar el capacitor por uno de 2,5 microfaradios. El amarillo original tiene borradas las especificaciones, no dice ni mu. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, joya. El motor arrancó perfectamente. En cuanto tenga un poco de tiempo, voy a rebobinar la reactancia que tenía para regular la velocidad. Por el momento le voy a poner un transformador que saqué de un antiguo amplificador. Y lo voy a probar. Parece que algo regula, aunque no muy bien. Bueno, una idea interesante es usar el motor para una lijadora de cinta. Son motores de bastante fuerza. En este caso podemos utilizar directamente el eje sin la reducción. Otra parte muy utilizable, que a mí me encanta, es el pie. Nos puede servir como soporte para luces o para la cámara. Este pie está bastante deteriorado, por lo que conviene llenar con hormigón la base para que quede más pesado y firme. Y bueno, también la pintura es de rigor. Esto está hecho una mugre de óxido. Yo tengo varios de estos tipos de pie y los uso a diario para iluminar o como soporte, como en este caso, por ejemplo, para sostener al otro, al pie que se rellena con cemento, o para la cámara. Yo los uso continuamente a estos soportes. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y antes de tirar un ventilador tendrían que pensarlo dos veces. Si les gustó o les sirvieron las ideas, me haría muy feliz si le dieran el like y comentaran qué proyectos les parecen interesantes para hacer con el despiece de este ventilador. Si aún no estás suscrito al canal, bueno, no sé qué esperás. Además, me porté re bien hoy, no dije ni una guarangada. Podés suscribirte picando en el logo al costado inferior derecho. En el juego de la semana pasada, los ganadores fueron Pablo Martínez Marsili y Óscara Peña. El descifrado era salpicado. El primer comentario lo hizo Javi Alonso. Les mando un muy, muy afectuoso saludo a los tres y muchísimas gracias por participar y por estar pendientes. Y a todos, gracias por participar y ver mis trabajitos. Hoy tienen que encontrar un mensaje subliminal que hay dentro del video. Bueno, tendrán que decirme en qué parte del video y cuál es ese mensaje. Vamos a ver si son buenos o no. Bueno, amigos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene, Dios mediante. Gracias. 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 Gracias.